La Constitución, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo de parlamentario foral. La Constitución, acatar 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 la Constitución, ac Por imperativo legal, sí. Legea kain duta, bai, itzematen dut, sí, prometo. Biurrun Urpegi Maria Arantzazu. Sí, prometo. Buil García Miquel. Bai, itzematen dut, sí, prometo. Bujanda Zirauki Miguel. Sí, juro. Txivite Navasquez Maria Victoria. Sí, prometo. Ciriza Pérez Bernardo. Sí, prometo. De Simón Caballero María Luisa. Sin renunciar a mis principios y convenciones democráticas y republicanas, sí, prometo. Esparza Abaurrea José Javier. Sí, juro. Esparza Garrido Jorge. Sí, juro. Fanlo Mateo Patricia. Sí, prometo. Garballo Verdonces Raquel. Sí, juro. García Jiménez Javier. Sí, juro. García Malo María Isabel. Sí, prometo. Jiménez Gurpegi Carlos. Sí, prometo. González Felipe Pedro José. Sí, juro. González Martínez Domingo. Por imperativo legal, sí, prometo. Legea aginduz, bai, itz ematen dut. Ualde Iglesias Unai. Legeak ala aginduta, bai, itz ematen dut. Por imperativo legal, sí, prometo. Ibañez Pérez Yolanda. Sí, juro. Ibarrola Guillén Cristina. Sí, juro. Iriarte López Iñaki. Bai, itz ematen dut. Jurío Macaya María Inmaculada. Sí, prometo. Lecumberri Uravallen Antonio Javier. Sí, prometo. Llorente Trujillo María Elena. Sí, juro. Medina Santos Nuria. Sí, prometo. Olabe Bayarena Isabel. Bai, zinegiten dut. Perales Hurtado Patricia. Legea aginduta, bai, itz ematen dut. Pérez Arregi Francisco. Sí, juro. Pérez Nievas López de Goikotxea Carlos. Sí, juro. Ramírez Erro Mayorga. Rafar Soberanie Arekin komprometituta, eta legeak alaginduta, bai, itz ematen dut. Ruiz Jaso Bakartxo. Legearen aginduz, bai, itz ematen dut. Sánchez de Muniain, Lacasia, Juan Luis. Sí, prometo. Solana Arana María Roncesvalles. Legeak alaginduta, bai, itz ematen dut. Suárez Benito José. Sí, juro. Unzu Gárate Ainoa. Sí, prometo. Valdemoros Erro María Jesús. Sí, juro. Suárez Benito José. Suárez Benito José.